Buenas noches Jabilillo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Me decías tú, bueno, ¿y esto qué vamos a hacer? ¿De qué hay que hablar? Ni yo lo sé, Javi. Para todas estas cosas la verdad que soy nuevo, o sea que no... Pero vale, que me ha echado un rato. Me dicen por ahí que es tu segunda temporada. Sí, esta es mi segunda temporada. Viene el año pasado. En pandemia, digamos, no estuve. El año de pandemia no estuve. Viene el siguiente, que al final se celebró... El año pasado se celebró todo, pero normalmente no pudo entrar la gente al campo. O sea, pero ¿sería 2020 en septiembre o así? O sea, ¿verano de 2020 o 2021? Viene, claro, en 2021. 2021 o 2020 sería en junio... Empezó en septiembre. Empezó un par de más después por el tema de la pandemia. Septiembre de 2020. Bueno, tú vienes de Ejido, de Almería. Vivo en Ejido, vengo de, digamos, de Almería, pero... Has pasado... Venía de... Claro, había estado años jugando allí, pero el año anterior de venir aquí estaba en el Jaén. Sí, lo tengo aquí apuntado, me tengo aquí apuntado a todos los equipos. Has estado en Ejido... Bueno, empezaste en Poli Ejido, según aparece por internet. Sí. Linense. Estuviste un tiempo sin equipo, me parece que pone. En el Luzona. En el Real Jaén y luego en el Jerez. Sí, sí. Yo te quedo... ¿El tiempo ese que pones sin equipo? No, sin equipo no, estuve... ¿Cuándo pones eso? Después de... ¿Después del Linense? No, después de la balona firmé en el Loja, en segunda vez. Y en el Loja, en diciembre, me fui a Lucena. Pero sin equipo no, sin equipo no estuve. ¿El mejor sitio que has vivido en Jerez? Pues yo creo que sí. Porque te hemos visto en el cara a cara y te defiendes. ¿Sabes? ¿Sabes cositas? ¿Sabes cositas? Me defiendo bastante. Me defiendo bastante. Me ha llevado aquí un año y pico. Y con COVID, que me pregunten por una hermandad o por la iglesia, no sé cómo se llama. Claro, que ha salido poquito. Ha salido poquito, por ejemplo. Bueno, hemos salido poquito. Y encima tú aquí he venido con familia. ¿Quieres que no puedo ser un humano? Está más pendiente a la familia. Mira, ya me está salvando la vida el chat. Dicen por ahí que el golazo que metiste en Puente Genil. Es que tú llevas, eso, dos temporadas, pero metiste gol del ascenso. Bueno, el partido... Uno de ellos fue mío, sí. Marcamos luego otras más, pero que sí. Y metiste el gol en Ceuta que casi que se agradece como el del ascenso. O sea, que fue importante que el equipo empatara afuera por el tema de allá de psicológico, ¿no? Un poco. Bueno, sí, porque... A ver, sí. La verdad que si nos llegamos... Nos pusimos perdiendo 0-1 en Ceuta. Y pierdes el partido ese. Con todo lo que llevábamos arrastrado encima de todo. Pues dices, madre mía. ¿Cómo ganamos ya? ¿O cómo sacamos algo ya? Porque con la imagen que se dio, que yo creo que fuimos superior a ellos. Si encima tú no te atraes ni un punto... Ya, es que eso. Fue un poquito... Menos mal. Fue salvada. Pero bueno, aparte de la salvada, el equipo tuvo otra cara, ¿no? Sí, yo creo que tuvo otra cara. Para mí fuimos superiores a ellos. Los primeros 20-25 minutos es que no salieron de su campo. Ya. Y encima es lo que te digo, con todas las dudas que tienes. Porque ya quieras que no, te surgen las dudas. O sea, con todas las dudas que tienes. Haciendo la primera parte que haces y te pones... Y te vas perdiendo al descanso. Dices, cago en la hostia. ¿Qué hay que hacer para sacar algo de aquí? A ver, al equipo, a lo mejor le falta un poquito de gol, ¿no? Dicen por ahí. La gente siempre está reclamando que le falta gol. Como que las que tenéis las perdonáis. Bueno, yo que sé, más temas de gol también... Yo he visto durante lo que llevamos de año que más temas de gol... A veces lo que nos ha faltado es tener más, digamos, encajar menos goles. Sí, fallos tontos. Tú te pones a ver los goles que llevamos nosotros, los goles que llevan otro equipo y... Y son los mismos. Y a lo mejor ellos te sacan 10 puntos. Entonces... A ver, nosotros hemos tenido por aquí a Antonio Bello. Tú lo sabes, te lo he dicho antes, que fue el primer programa. Y a Antonio Bello ya es que está mayor. Antonio Bello no le marca ya ni al arcoiris. Pero... Si yo el gol que llevo este año lo marqué el otro día. Ya lo sé. Que yo estoy para acá, ¿eh? Bueno, y David Grande. También hemos tenido por aquí a David Grande. Que David Grande ya se defiende un poquito mejor, ¿no? Parece que está teniendo más suerte, ¿no? Más fortuna, ¿no? Sí. No, hombre. Es la verdad que desde que llegó a los partidos, si no, ha dado una asistencia, ha marcado o poco más o algo así. Pero que la verdad que cae la cara a gol no está viniendo bien. Sí, la verdad que se le ve killer. Hicimos su carta de FIFA y el nota se puso buena puntuación, ¿eh? Sí, pero de ritmo se pondría poco, ¿no? Pues te digo, no se puso poco, ¿eh? Me sorprendió, ¿eh? A ver, es verdad que yo creo que se puso poco de regate. Se puso poco de regate. De regate dijo que estaba pieza. Mientras se ponga gol... Pero de ritmo se puso 80. Ah, 80. ¿Dónde va 80, hostia? Venga, donde va. Si él tiene 80, ¿cuánto tienes tú, Aby? 80 de ritmo. Si él tiene 80... De ritmo tengo más que dar, seguro. Que me diga de gol, vale. Pero de ritmo, seguro. Escúchame, ¿quieres que veamos...? Te voy a enseñar... Esto puede salir muy mal, pero te voy a empezar a enseñar vídeos, ¿vale? Te voy a poner el gol tuyo, ¿vale? Del otro día, para que comentes un poco el partido conmigo. Vale, perfecto. Mírate, lo voy a dejar aquí, que es cuando marcan ellos. A ver, para que tú me digas lo que hemos hablado. De que si ese gol se ha defendido bien o no. Aquí... Mira, te comparto, ¿vale? Dale a... A ver, transmisión. Ahí va. Pues... Yo estoy bien. Le doy play, ¿vale? Espérate, voy a poner comentario. José Maracha por fuera, ah. Dentro del campo, Juan Trala. Hice el gole. Hice el gole que no le falta. Hice el gole que no le falta. Hice la privación a la izquierda. Hice la privación a la izquierda. El gol es perdido de balón, ¿no? Hice el gol, Daya. El gol es perdido de balón, ¿no? Sí. Javi, vamos... ¿Este me puedes decir quién es? Ese creo que es Antonio Jesús No sé quién la pierde La verdad A ver dale Creo que es Antonio Jesús Es que me pilla a mí esa jugada Arriba Aparece por ahí Benji La va a colgar de nuevo El gol es súper guarro De más rebote De más cosas Sí pero Pito Camacho Digamos que es del Merida Paisano Unido Y es experto en pescar esas Exactamente La que pesca ahí va a la cazuela Y tú fíjate la jugada ahí Que fue una pérdida nuestra Y Y tú fíjate La peina a uno Es que ese balón Es muy fácil decirlo ahora Pero ese balón hay que despegarlo fuera Sí pero que le da a uno ahí Le pega uno mal Y diga que siempre la pierde go El gol es De típico que os meten De 200.000 cosas que han salido mal Exactamente De un montón de errores Bueno ahora No sé cuál es la jugada del gol exactamente Más para adelante ¿Ves? Esa gente la metía Bello No, ese soy yo Ese es Bello Eso ha sido Bello ¿no? Mira, mira, mira Mira las botas nuevas Es verdad Es verdad, es verdad La mía es verdad Es que yo tuve una huasca Y votó otras veces antes de llegar a la portería Y ahí está el tío marcando Con un metro sesenta y ocho Marcando de cabeza No, sí Uno sesenta y ocho Yo creo que te has pasado Pero que sí ¿Cuánto mides? Pues por ahí Uno sesenta y siete Por ahí aparece Por ahí aparece Por ahí aparece Uno sesenta y ocho Y escúchame Hay una cosa que quiero decir desde aquí Que me Que es importante Y es que ¿Tú te has dado cuenta que En la página del Jerez En la plantilla Tu nombre Sale mal? No, no me da cuenta Es que no venía No sé si me habré metido Lo habré visto ¿Vale? ¿Qué pone? Lo vemos Bueno Mira Ah, mira Vamos por parte Vamos por parte Que no me da ni cuenta del gol Efectivamente Ese es el gol anulado Es que no se ve la cámara El plano ¿Tú has visto el resumen ya? ¿No o no? Sí, pero no se ve bien el gol No, no se ve bien El cámara no No se ve bien Aparte de que es muy rápida Ahí me meto por medio Lo que sea No se ve bien Una cosa ¿El árbitro ¿Va con la tarjeta en la mano? No Mira parece Ah, vale El pito El pito El pito no Pero está ahí como vigilando ¿No? Sí, sí Me acuerdo que me estuvo diciendo Venga rápido Anda No te flipes mucho Que haya pongado Y venga rápido Y diciéndole Para uno que cuero Espérate un poco ¿Cuántos goles de cabeza has marcado en tu carrera? Pregunta por el chat Pues Yo qué sé Habré marcado un poco Yo creo que El año pasado marqué uno Al otro Jara Sí En el derbi Tú solamente goles importantes ¿No Javi? Marqué Marqué un goles Tú solamente goles en partidos importantes No marco goles importantes Pero se me suelen dar bien La verdad Cuando hay No he hablado alguna vez Es que mira Mira lo voy a enseñar Lo voy a enseñar rápido ¿Vale? Voy a linkear un poco mi navegador ¿Vale? Mira Aquí está la gente Ah A ver, dale ¿Queréis aprovechar para decir algo De los que salen? No, no, no No, bien No 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 digo nada Encima de los de blanco ¿Qué tal mi colega? ¿Qué tal mi compadre Mario del Luis? Máquina Bien, bien Bien, buen chaval Con esa edad Con esa edad estaba yo Cazando Pokémon Claro Es buen chaval Es súper pequeño Y es muy bueno Uf, a Marcelo hay que actualizarlo Marcelo pelo largo ¿No? ¿Por qué? Marcelo se va a quitar el pelo y el aparato Yo creo que es otro Sí Ahora está Este viejo conocido de la trinchera del Jerez Grande, ¿eh? Me sorprendió mucho Manu Castilla Pa' bien, ¿no? Muy buena gente, tío Claro O sea, un chaval súper campechano Muy cercano Estuvo ahí Que me seguía el rollo todo Sí, sí, sí Eh Vale, voy a ir rápido, ¿vale? Ahora bajas aquí Sale el guapo Sale Rivelot Que mira lo que guapo es el cabrón Míralo Mira lo que cara tiene de De Ey, salimos Tiene cara de ir a míralo Y luego sales tú, ¿vale? Estás aquí Y claro, yo me he metido Pa' pillarte fotos, ¿no? Y pa' documentarme Porque esto es Esto es un canal serio Y sale aquí Le das aquí al nombre Y sale José Ignacio Gómez Ximénez Hostia, tío ¿Qué dices? Me han puesto el gomita A mí, a mí Eso no puede ser, tío ¿Qué va? Mañana Esto ¿Tú sabes qué ha pasado? Mañana te mando la oficina Sí ¿Tú sabes qué ha pasado? Que cuando lo quitaron A A goma Se ha debido ahí Cambiar algo Sí Eso ha sido A lo mejor A lo mejor En el del Mérida Me pone Javier Gutiérrez En el nero Estaría bien Yo creo que hay que hablar Con el del Mérida Para que haga eso Deja aquí a goma Pero que tú salgas allí Y que me ponga A mí la edad de goma También, tío Que tengo ahí 32 tengo ya Eso también está equivocado O sea, la edad Te la han dejado Los que no te han cambiado No, no La edad La edad la pones mal también Tengo 32 ya Claro, porque tú eres de enero Claro Lo he cumplido el 9 de enero El 9 de enero Que bueno Ahora voy a cortar La transmisión esta ¿Vale? Ahora te enseño otras cositas Que te quiero enseñar La última ya después ¿Vale? Voy a dejar aquí De transmitir Que sí, que está bien Y Y bueno Dicho ya esto Te he enseñado tu gol Tal Bueno, decían por ahí Que el gol de David Grande No era fuera de juego Eso te decían, sí Tú lo ves Me pilló al lado Y no tenía ni idea Son cositas Son cositas Que no Ya lo he dejado de transmitir Son cositas Que al final Cambian mucho Ese tipo de cosas Claro Lo que pasa es que Hasta que no Subamos mi categoría Al bar El bar El bar Al quinto Que no ha llegado Para lo bueno Para lo malo Te lo jampas tú Es lo que es A ver Tengo que leer Una pregunta Del capitán ¿Vale? Voy a aprovechar Para leer a Antonio Bello Que apareció en el chat Y dice Que cuente Que le pasaba con Oka Cuando llegó Y le hablaba Por favor Hostia Qué puta Carmelio Y Luca Nada A ver Ya porque llevo tiempo con Oka Y ya Me entiendo Me entiendo porque Llevo ya un año y pico Pero vaya A veces Ni eso Que al principio Habla muy rápido Habla muy rápido Y no lo entiendo No lo entendía Empezaba Empezaba a decirme cosas Y yo le preguntaba A un compañero ¿Qué ha dicho? Este tío Y ya con él Con él Había contado una historia Había contado una historia Que me pasó Perfecto Me pasó con él Un día que lo llamé Por teléfono Lo llamo Íbamos a ir Por las mujeres Los niños Que tiene un niño también Y digo Venga Pues vamos a ir a comer Y lo llamo Y le digo Oye Estoy en tal sitio Comiendo ¿Te quieres venir? ¿O qué? Y empieza Y me dice Si es que se viene La ducha No sé qué Y digo ¿Qué dices de la ducha? Que estoy metido en la ducha Y digo Y se lo pregunté De otra casa Y no me enteraba Y no me enteraba Y le dije Y le dije Venga vale Pues ya está Pues aquí estamos Si quiera María Aquí te espero Y existe la típica La típica que hace todo el mundo De Venga vale vale De no me enteraba de nada Pero lo que tú digas Escúchame Me cuelgo el teléfono Y me dice Rebeca ¿Qué viene el acto o no? No sé No sé Digo Digo no tengo ni idea Digo Se aparecen por aquí Vamos a pillar una mesa de cinco Y se aparecen por aquí Perfecto Eso es más bueno Lo que me pasó con él Pero va Ya luego estoy mucho más Qué caro Qué bien Que ya la verdad Que vaya Es con uno de los que mejores Me llevo y eso Que es muy bien Con él muy bien Con razón Oka no sale mucho En rodas de prensa ¿No? Claro No puede Habla para adentro Es que habla para adentro No No puede No pero No pero Es con el cachondeo Luego 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 cumple siempre Escúchame Ahí me han dicho Mucha gente Te voy a preguntar Te voy a preguntar Te voy a preguntar ¿Quién es el más personaje para ti? Del vestuario Y que me cuentes alguna historia Con esa persona Ya que estamos aquí Contando cositas internas Y luego te digo A mí me han dicho Mucha gente Bueno me han hablado de Jacobo De que es un personaje Pero también me han dicho De Jabilillo Me han dicho Jabilillo No te va a dejar ni hablar No Yo Yo porque hablo bastante Pero que Que eres nervioso ¿No? Soy muy nervioso Pero de personajes La verdad que te voy a decir algo O sea En este vestuario Creo que Que hay una Una tocaera Una acumulación De personajes Una tocaera Que no es normal Porque tú vas a ver Un vestuario Hay dos Hay tres Hay uno Sí pero aquí Aquí tienen todo Un toquetazo Tienen todo Pero es que luego Te viene Uno nuevo que firma O lo que sea Y a las dos semanas Está como nosotros Claro Al principio viene Un correcto A las dos semanas Está como nosotros Eso suele pasar Que la gente se contagia De lo malo O que O que también Cuando firma A jugadores Mira A ver si Si le falta algo También Y dice Si te falta algo Viene Perfecto Ahí el Pérez Herrera Bueno cuéntame En vez de decir En el campo que tal No 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 Cuéntame A ti que te gusta hacer Claro Las preguntas Son personales He visto He visto por ahí Fotitos tuyas Del ascenso Con Con Ale Spadilla También También he entrevistado A Ale Spadilla En la trinchera Y también Es súper buena persona Tío O sea Ale Spadilla Me dejó También Enamorado De que De que incluso Le hablé Cuando se fue Y tal Para que me contara Porque tú sabes Estaba por ahí En el ejército Y Ale Spadilla Me encantó Ese Ese sigue un personaje De lo bueno Macho Ese El año pasado A mí me sorprendió Bastante Y por qué Y por qué te sacó Ale Spadilla Porque aparte De lo del puro Del ascenso Y tal De lo del puro La gente ¿Se acuerda de ahí De algo Del pasillo Del autobús Cuando Cuando ascendieron? Dice Jabilillo En el pasillo Del autobús Que os cuente Lo que pasó En el ascenso Ah El pasillo Que lo pasaron Las aguabones Se subió Al autobús El día del ascenso Arriba Eso sí Me subí arriba En el pasillo No pasó nada Ah vale Pero Pero Arriba sí Arriba Yo no sé Cómo me dio el venazo Que la verdad Es que ni Ni lo pensé Se me olvidó Yo bajé Yo bajé del autobús Pero se me olvidó Algo arriba No me acuerdo Si fue al Nassasset O se me olvidó Algo Y subí A por el Nassasset Y no sé Lo que se me pasó Por la cabeza Que estaba Lo de la trampilla Esa Lo de la salida De emergencia Otras Y por ahí Me subí Tú que por ahí Cabe Pero yo Yo de pie Yo ahí Quepo de pie Era eso A lo que se referían Claro Se refería A eso Hay mucho cabrón En este equipo Mucha buena gente Porque somos Buena gente Pero Mucho Mucho sinvergüenza Que cuéntame Aparte de ya Historias Historias internas Cuéntame un poco Para hablar un poquito De fútbol Solo un paréntesis Cuéntame un poco Cómo ves la situación Del equipo Como Si crees que Te lo voy a hacer Más concreto ¿Había un cambio De mentalidad O de actitud De decir Venga va Cuando ya el equipo Se ha visto A dos puntos Del descenso? Más que eso De un cambio De mentalidad Es que eso Es muy complicado Que haya un cambio Que diga De mentalidad Tú no tienes Aquí un chis Que haces Lo enciéndolo a pago Si no Nosotros siempre Queremos ganar Queremos hacerlo Lo mejor posible No queremos Tener los errores Los menos errores Posibles Quizás Cambio de chis Diría yo Que si ha habido algo Es que por ejemplo El otro día En Ceuta Nosotros Nos viésemos Como Como éramos Un poco antes O como se nos recordaba A nosotros Los que somos Como equipo Más que nada Más que nada Eso Que el partido De Ceuta Nos valga Como para Habernos reflejado Y decirnos Chiquillo Que ante un buen equipo Como el Ceuta Tú fíjate Lo que hemos hecho Lo que hemos conseguido En su campo Y que A raíz de ahí Digamos Pues Cambia un poco Esa mentalidad Que teníamos Pero Más que cambiarla Sobre todo Lo que te digo Que Creérnoslo un poco Que ahora salgan las cosas Porque Hemos visto Que hemos sido capaces De hacerlo Pero no De la noche a la mañana Ahora queremos Ahora nos queremos Ahora nos sale todo Claro, sí Eso es muy complicado Es un poco un proceso ¿No? No es De un día para otro Una jugada Que en vez de tener mala suerte Tenga buena suerte Eso es lo que hace A veces Que te dé un poco De impulso Y que te puedas respirar Un poco también Porque Porque el otro día Empatamos Y nos trajimos un punto O podía haber ganado Pero tú Ese partido Como lo juegas Después de lo que llevamos En lo harto Encima tú No pierdes Y te vienes aquí Te vienes fatal Mentalmente Terminas Muerto Te vienes fatal Porque es que dices Con el partido que hemos hecho Es que no nos ha valido Tampoco Ya No sabemos ya En lo que hacer Gracias a Dios No pasó eso Y yo creo que Que la inyección Esa de 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 positividad Que nos va a dar El partido De Ceuta No va a venir bien Y creo que De aquí en adelante Quizás haya sido Un antes Un después De ese partido A ver Yo quiero pensarlo así Y yo estoy concienciado En eso Dime la verdad Cuando Cuando La jornada anterior Perdisteis ¿no? En casa ¿no? O empatasteis No Veníamos de Ceuta Veníamos de De ¿Contra quién jugamos Aquí en casa No me van a pasar? Es que no me acuerdo ¿Contra quién jugamos? Ah Contra Contra El La espanadería pulido 1-0 Ganamos Ah Ganaste Tengo La memoria De un par Ahí fue O sea Claro Antes del Panadería Dime la verdad Ahí hubo reunión Del equipo Seria En plan Señores Estamos aquí Asomando ya Al descenso Y ya no hay Más oportunidades Ya hubo Rollo ultimátum De decir A ver Antes Sobre Sí No Ahí En las palmas Sobre todo Creo que fue El partido Que Perdimos Y encima De toda la segunda parte Estuvimos bastante mal Sí Entonces Ahí Quieras que no Si fue un poco Decir No veas Hay que espabilar Pero que Tampoco es que haya sido De un partido Es decir Que venimos En esa Lía Que no No solo de un partido Esto Venimos de una dinámica Que Es Mala De muchos partidos Ya Entonces Más que nada Pues ha sido Jornada tras jornada O no así Porque en casa Es verdad Que tenemos buenos resultados Pero fuera no Pero hemos dicho Tenemos otra oportunidad Fuera De intentar cambiar las cosas De sacar puntos Y hacerlo algo mejor Que estamos teniendo Fuera Se nos está viendo muy mal No sacamos puntos Más que nada Sobre todo fuera En casa Luego Quieras que no Estamos cumpliendo Entonces sería pues El darle Digamos Una continuidad En casa y fuera Que no la hemos tenido Y esperamos Que la cambiamos De allí en adelante Vaya También Hemos tenido A principio De 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 Año De O de En primera vuelta Y segunda vuelta Hemos tenido Rivales fuertes El calendario También eso Es importante Y se tiene que ver Sí O sea Tenéis nivel En la liga Vosotros tenéis muy buen equipo Pero tampoco es que sea Claro Esto ya es una cosita seria ¿Sabes? Ya que hay equipos Que ya quitando el Córdoba Que el Córdoba No vale No cuenta Pero que hay Hay nivel Esto es un monólogo Dicen Te pregunto Cosas de a ti siquiera Dice Dice Bello Esto es ¿Qué es? ¿Un monólogo? Escúchame Voy a aprovechar Una pregunta Que han hecho en el chat Que me han dicho Que te pregunte Tu partido Tu equipo favorito Y qué opinas Del partido de ayer De Champions ¿Vale? Pero Eso Lo voy a preguntar Dentro de poquito En el reel Que hago como Una pregunta rápida De Pregunta rápida De un minuto Para Para luego cortarla Y hacer un vídeo Ahí De preguntas rápidas Bajo o menos Como lo que hacen Lo que hacen Los del Jerez ¿Vale? Voy a aprovechar Para decirte Que también Eso lo dejamos Para el final Pero que también Antes de terminar El programa Te suelo preguntarle A la gente Quién va a venir Quién quieres que venga En los próximos En los próximos programas Que David Grande Dijo Jabilillo Y aquí está Jabilillo Ok David Grande Dijo Jabilillo Y David Grande dijo No te va a dejar Ni hablar Es el más nervioso Es como que no para Que no sé cuánto O sea Que tú lo sepas ¿Vale? Por si le quieres decir algo Mañana Lleva un mes conmigo Ya te ha cogido rápido ¿No? El rollo Bueno Pero eso Pero eso Dímelo al final ¿Vale? La persona Vale Ok Yo ya tengo El que te vea El que quiero que venga Lo tengo pensado Vale Dicen por ahí En el chat Los rivales que quedan Son todos De nuestra liga El Córdoba Sobrado Efectivamente Que hay que correr Más que el rival Claro En realidad Eso es clave Pepe Correr más que el otro Es clave Pero no es tan fácil Y bueno En general Yo creo que Después de una victoria Y el empate fuera La gente Confía un poquito más Ahí se había venido abajo Con el tema Del panadería O sea Del panadería De antes De ya que Que llevabais Sí Las palmas ya llevabais Una racha mala Y encima El equipo dio Una imagen fea Pero Pero bueno Ahora la gente Ahora la gente confía Siempre ha confiado Lo que pasa es que en Jerez La gente es muy pasional Bueno A veces normal A veces normal Eso ya lo leo con Bello Cuéntame O sea Tú qué diferencia has visto Has vivido en Jaén Bueno En realidad Has estado mucho por Andalucía ¿No? Sí he estado en ¿Nunca has estado fuera de Andalucía? No He estado en Bueno He estado Yo hace 10 años Viví con Bello En La Valona En la línea de la Concepción Cuando estaba en La Valona ¿También has estado? Claro Por eso no tengo aquí En la línea He estado en Lucena En Córdoba En Granada Y ya está Creo que sí Y ya está ¿Y qué diferencias ves tú Con la afición del Jerez? En plan La gente aquí es diferente La gente aquí se lo toma Se lo toma pecho El equipo Bueno Aquí hay mucho aficionado al fútbol Y la verdad que A nosotros nos gusta eso Luego pues tiene A veces su lado bueno Y su lado malo Digamos Cuando van bien las cosas Muy bien Muy bueno Eres un máquina Pero cuando van mal las cosas También pues Son críticos En situaciones malas También dicen Cosas que nos gusta oír O escuchar ¿Sabes tío? Ya tiene Cada jugador ya tiene Que también Aguanta eso Que va dentro De la profesión Yo la verdad que Cuando he estado fuera De las más futbolistas Han sido esta Luego he estado en Lucena Que jugamos playoff A segunda división Pero Es un pueblo Más pequeño No hay tanto aficionado En la balona Pues también Había su gente Pero bueno Que yo creo que Jerez es donde más afición hay Y Y también por Está digamos Un poco también partida O O dividida digamos Porque está el otro Pero Si aquí hubiese un club nada más Ya Sería la polla Esto sería espectacular Aquí habría A lo mejor Cinco, seis mil Siete mil personas En el campo Una locura ¿Cómo se puede conseguir eso Javi? Yo es que ahí Tampoco me quiero matar Donde no me llaman ¿Sabes tío? No, pero que Que no sé La situación que hay aquí La situación que hay aquí Es compleja Y Yo creo que Es verdad que debería haber un club Nada más Pero como hay tanta Diversidad de opiniones Y Pues quizás Quizás sea difícil Politiqueo, ¿no? ¿No te quieres meter en eso? No, porque no No, porque tampoco Es que No, que tampoco Sé la historia Claro Como es Ni nada ¿Me entiendes? Pero que Aun estando separados Digamos Aun moviendo dos Hay afición para dos Así que aquí la gente Es muy futbolera Y También esta gente Empezó en En un club En un De categorías Más bajas Haciendo las cosas Paso a paso Y tú fíjate Dónde están ahora Que creas que no Están en una categoría Ya bastante importante Que de aquí a Tú ahora das un par de pasos Y te metes en la liga De fútbol profesional Que es difícil Y es muy complicado Es muy difícil Porque ya Estas categorías No es Como Primera andaluza O división No no Tercera Que a veces Haciendo un equipito Normalito Bueno Te da para subir Categorías Aquí ya no Aquí es Hay clubes importantes Clubes que llevan Muchos años Que tienen presupuestos Buenos Sabes lo que te digo Entonces ya cada paso Va a ser más difícil Está claro Eso es así Pero que tú fíjate Javi Dicen por ahí Que te tomes algo Que Siguen por ahí La gente de cachondeo Con que hablan mucho Entonces Dicen por ahí Que te bebo un vasito de agua O una cerveza o algo Tengo la boca seca Tío Mira Tengo aquí la botella Del niño Y estoy por darle un trago Vale Escúchame A ti te ha pasado A ti te ha pasado Como bello Que te digan por la calle Algo Un poquito molesto Molesto O cuando el equipo Estaba perdiendo O Un poquito Que no te ha hecho Mucha gracia Que te hayan dicho O que te hayan visto Por ahí Y te hayan dado por culo Bueno Aquí no Aquí la verdad Bueno Algunas veces Me han dicho algo Que me ha molestado Aquí por ahora no Tampoco A ver Yo en esto Siempre lo digo No me gustaría Que me dijesen Algo Que me guste Que me guste Me da igual Que no me guste Pero Con falta de respeto Por ejemplo Si estoy con Con mi familia Y me vienen A increparme O a decirme cosas Que faltándome respeto No me gustaría nada Porque Tampoco hay derecho Para eso Yo creo que tampoco Tiene que ser así Tú eres futbolista Intenta hacerlo Lo mejor posible Puede salir bien Puede salir mal Pero siempre es de respeto A mí me viene Y me dicen algo Es de respeto No hay ningún problema Aquí cada uno Tiene su opinión De las cosas Dice No me han dicho Nada Sin que me haya Faltado respeto Dice Antonio Bello En el chat Es que está Solo A Solo A Está participando Mucho Gracias Antonio Es que Antonio Es accionista De la trichera El que va a sacar Claro Si yo fuese Ibai Él sería Piqué En plan Él es mi Piqué Está metido En toda el bello Está metido Dice Te leo Textualmente El fútbol siempre Da una segunda oportunidad Bueno Estamos suponiendo Que es Antonio Bello Porque se llama Bello 10 Esperemos que no sea Pepe Con una segunda cuenta Pero bueno Dice El fútbol siempre Da una segunda oportunidad Coincidir con Jabilillo Otra vez Es de las mejores Segundas oportunidades Que me ha dado el fútbol De los mejores compañeros Que he tenido ¡Vale! Qué bonito ¿No? Ahora ya Yo creo que ahora Es momento de decirle Algo a Bello Que te está viendo No Ya Yo se lo dije Un día Me subí Un día tuvimos Una comida De equipo Con las mujeres Y todo Y se lo dije Se lo dije Delante de todos Que a mí me había pasado eso Vaya Que yo Con él Cuando coincidí Tenía 20 años Y la primera vez Que me fui fuera de casa Fue más difícil Te das menos cuenta De las cosas Vaya Tienes la cabeza Más a las tres y media Entonces pues Yo se lo dije Dije que Que me había Sorprendido La verdad Este Como dices Este segundo encuentro Con él Me había sorprendido bastante Y que lo veía igual Lo veía como Como una gran persona ¿Cómo es Bello Como capitán? Bueno Bueno pues mira Lo ve un capitán Que no es De los típicos Capitanes De estos Bueno A veces Lo hace Pero Que no No es un típico Capitán De estos Que los ve Y dice Empiezan a gritarte Empiezan a A decirte A mandarte No es nada No es nada de eso Lo veo Un capitán Que Que va más Como encubierto Ayudándote Por detrás Sin que nadie Se entere Atento a ti ¿Sabes lo que te digo? Lo veo más Pero estando cercano Estando cercano Que Que digamos De percepción De la gente De que se le diga A la gente Hostia Es que ese tío Un líder Ese tío No lo veo tan Que no le interesa Que lo vean Que no le interesa Que sea de cara Al público Yo no lo veo tan Líder De que lo pueda ver La gente de fuera Pero que si estuviese Dentro Si lo vería así ¿Sabes lo que te digo? Me he explicado Espectacular No, no, no Si te entiendo Se ha entendido Y yo para como Para como me explico Además es el capo El bello es el capo Aquí tío O sea Es que no No hay otra cosa Ya lleva muchos años Y se nota Se nota mucho Lo va a regar El club lo haría Se lo dice Yo votaría De presidente A Bello Y cuando A lo mejor no de presidente Pero Director deportivo O Darocas Darocas quiere Que decirle tú ¿Qué es lo que quieras? Claro Un carguito así Para dirigir Y él Yo se lo dije Que se le gustaría Tener un cargo En el futuro De entrenador O de lo que sea Y él me dijo Bueno Tengo el carnet De entrenador Pero no me No me interesa mucho Ahora mismo No me apetece eso No sé qué No sé Lo mismo se va a meter A trabajar allí Al Ikea O algo No creo Cuando termine Ese se busca También tiene estudios Cojones Sí Es preparado O sea Es maestro Maestro de educación física ¿Cómo se llama esa carrera? Inef Inef Eso Claro Tú fíjate a los niños No me imagino a Bello Bueno ni a Bello Haciéndole cacha Haciéndole cachita a los niños Hostia El montón de la cabeza Yo tengo un hijo Los niños haciendo TikTok Y el Bello ahí En plan de Venga chavales Como venga que a Jaraé A vivir al final Le digo Al niño lo llevo a otra escuela Escúchame Hay una cosa Que me he harta de reír Que creo que se lo tenemos Que poner a la gente Tío Ya es el último vídeo Que enseño ¿Vale? Pero Quiero Quiero enseñarte Una cosa Tío A ver Le voy a poner Esto Para esto ¿Cuántas preguntas hay? Y te lo enseño ¿Vale? La verdad es que tengo La boca siega ¿Tres cosas? Increíble ¿Estás viendo? Pero a ti le tengo que dar ¿No? Sí Espectacular Es que haya estudiado Ah bueno Tengo más A ver si una no me vale El vino La feria Y el caballo Vino Coja la vía Toma la santa Y el caballo Están bombas Están bombas también Como en plan En plan Que sé muchas cosas De Jerez Hostia Claro que sé Coño Que llevo un año y medio Es que tampoco Es que me preguntaron Por nombres de iglesia Claro Es que eso Es que esas son las cosas Que le interesan a la gente De Jerez La semana santa Y esas cosas Yo tampoco me sabría Decirte ninguno De iglesia Escúchame Que yo Yo soy costalero Sí En Almería Yo ahí en Santa María del Águila Que a mi pueblo He sido costalero Dos años he sido Pero eso Como por familia ¿No? Seguro Como por tradición De familia Eso o qué Bueno Mi madre Es que es muy Muy religiosa Entonces Con mi hermano Nos fuimos los dos Pues a probar Nos gustó bastante Y lo repetí Lo hicimos dos años consecutivos Vaya Yo iba Iba en última fila Porque En la primera fila Iban los más hartos Pues yo iba En la cola Yo iba casi Por fuera del manto Escúchame Escúchame Javi Yo te quiero preguntar ¿Por qué pones En monumento Museo del Reloj Tío? Porque mira Museo del Reloj La Catedral Y Chapín Los tres monumentos De Jerez Porque mira Tengo aquí Tengo aquí En el piso que vivo Tengo aquí Me llevo muy bien Con la madre De mi casero Y me ha dicho Muchas veces Habido ya El Museo del Reloj Que está muy bonito Habido el Museo del Reloj Y entonces Como que tenía El Museo del Reloj En la cabeza Por mi vecino Y dijo Bueno Es un monumento Pues puse el Museo del Reloj Digo ¿Será un monumento? Dice que está bonito Que es de los mejores De yo no sé dónde Pues digo Voy a poner el Museo del Reloj Tres artistas de Jerez Tres artistas de Jerez ¿Quieres que te dé Otra segunda oportunidad? Y me digas Tres artistas de Jerez Lula Flores ¿Qué más? El Canejo Y Antonio Bello Ya está Y Antonio Bello Claro Antoine Y ponéis Me parece que ponéis Al Museo de Jerez Al Museo de Jerez Al Ojeda Eso fue Eso fue el mayor Sí El Ojeda El Ojeda es mayor Sí Pero va a matarlo Y el Museo de Jerez Y el Canejo de Jerez También está El Capullo de Jerez ¿Cómo el Capullo? El Capullo de Jerez También es un cantante De flamenco ¿Qué? Es el nombre, ¿no? Sí Está El Canejo de Jerez El Capullo de Jerez Y ya está Y Antonio Bello de Jerez Y ya está Y ahí hubiese salido del paso Buen tía, Nacho Y las flores Las flores Las flores La importante Tendría que haberte acordado Claro Eso se me pasó Hay más Hay más, la verdad Aquí han salido Si te pone cantante De flamenco y tal Hay un montón Claro El barrio ¿Tú sabes dónde es? De Cádiz, ¿no? Creo que O de Pero no es de Jerez Pero sí es de la provincia de Cádiz Igual creo que es de Cádiz Aquí tenéis mucho arte En Almería En Almería tú ¿Qué destacarías de Almería? ¿Qué es lo que más te gusta? Allí se vive espectacular En Almería se vive espectacular Mira, Almería Almería se cree la gente Que es muy fea Y que se está muy mal Y cuando se vaya a vivir Todo el mundo se quiere quedar Porque yo he tenido Que acompañaros en el ejido Que han venido de diferentes sitios de España Y se crean que iban a venir aquí A la ruina Y cuando Cuando vivieron allí un año No se crean ni de allí Sí, muy bien Allí lo que destaco Pues es la agricultura Que allí agricultura Pues ya ves tú Allí hay Verduras Por todos los costados En cualquier sitio de Andalucía Se vive bien Y aparte en Almería Que tiene allí las playas O sea, lo que pasa es que la gente Es la fama ya Es la fama que tiene Que la gente lo critica No, exactamente Pero que va, que va En Almería se vive muy, muy bien Para comer En tema de playas No por ejemplo en toda la costa Pero por ejemplo en Cabo de Gata Y toda aquella zona Es espectacular Las playas que hay Y luego de clima Pues como aquí Es que aquí Más o menos La zona costera de aquí Es muy buena Para vivir Málaga Aprovecha ahora Que ya se puede salir Que ya se puede ir a los sitios Y eso Tienes que ir al zoo de Jerez Tío Bueno, en verdad En verdad los zoo Los zoo Es que te preguntan Tres animales del zoo Y pones tres random Tres inventados Un oso Oso, destruy mono El mono y el avestruz Están en todos los zoo Sí Y la jirafa O el elefante Pero que ¿Y qué puse yo luego? ¿Un oso? Un oso Un oso es más complicado Un oso hay aquí en Jerez Yo creo Tiene que haberlo No sé Igual Me ha enseñado hoy Uno de mi equipo Darío Que hay un oso aquí en Jerez Un oso El oso de aquí Típico Es como más chico Creo que sí Había un oso Pero que sí que tengo que ir a Arzo Te quiero llamar niño Hombre, eso siempre me gusta a los chiquillos Que ya se va dando cuenta de las cosas Y eso Y ya quiero llevarlo Aquí entra la pregunta conflictiva Que son Tres iglesias de Jerez Que eso es de cabrón preguntártelo ¿Mayor de dónde es? ¿Mayor es de...? Lo miré No sabía de dónde De Alicante De Alicante, ¿no? De San Juan Creo que es de San Juan ¿Y lleva también más o menos igual que tú de tiempo O lleva más tiempo? No, igual que yo Igual que yo De San Juan O sea, compré una casa en San Juan Yo qué sé Por ahí Lleva lo mismo que yo Firmamos El mismo año ¿Esto de quién fue Esto de quién fue idea De Lo de Lo del cara Pues no sé En el club Sería de No sé De Richard Algunos de estos Qué cabrones Eso Esa mala idea Eso Pero es que algunas preguntas La de las hermandades Yo porque aquí Aquí como Es lo que tú dices Aquí somos De Semana Santa Y eso Pero Mis vecinos Cuando hablo con ellos Y hay una hermandad Aquí detrás Que es muy buena Pues yo por eso puse La hermandad De De San Benito Pero si no Que le voy a tener la idea Te has ido a vivir allí Llevas todo el tiempo Viviendo allí Desde que Yo desde que llegué Estoy viviendo aquí En San Benito Pero por Porque encontraste piso ahí O por casualidad No porque te Conocas a nadie Ni nada No, no Porque tú te viniste aquí Y no conocía a nadie en Jerez Nada, nadie Y quiénes fueron Quiénes fueron los primeros Que te acogieron Que te dijeron Vente, vamos a salir A una vueltecita Bueno, es que igual Te pilló COVID Claro, no Con el COVID Nada Pero no conocía a nadie Pero por ejemplo Con el tema del fútbol Es que conoces a mucha gente Por ejemplo Yo tengo aquí Muchos conocidos O muchos excompañeros Que estaban antes con ellos O se han retirado Y viven aquí Ya no juegan al fútbol Pero han jugado conmigo En el ejido O por ejemplo O Bello, ¿no? A Bello lo conocías de antes Sí, a Bello Sí lo conocía Y te ha llevado a sitios Te ha dicho Aquí se come de puta madre O vente aquí Que está barata la cerveza A Bello le gusta mucho La cerveza Un cervezar Yo no soy muy cervecero A mí no El año pasado Mira, yo no soy cervecero Y el año pasado Se juntaron Trabuato Que bebían Así en cervecitas Algunas Vamos a echar una cerveza Vamos a echar una cerveza Y me fui a ir a otras veces Con ellos Y me venía a mi casa Reboleado Porque Me bebía dos Que eso en cualquier persona Y yo me bebía dos Y me ponía a la hora de jaspina Y me venía aquí para la casa Y no ve Y ya dije Mira No voy más No voy más a hacer esto Y Y me ganas No me gustas, me lo da mucho Que bebes Que bebes, Toffee Que te gusta gusto Que bebes a ti ¿Vino? Tampoco, ¿no? No, yo la verdad Que bebes To la cola, ¿no? O bebo agua O cositas así para comer Y eso En mi casa, por ejemplo Bebo agua siempre No suelo beber arco Arco Bebo cuando salgo de fiesta Pero copa Yo, o agua o copa Lo que es cerveza ¿Ron cola? No, bebo ginebra Y en Toni, ¿no? Pero que salgo de vez en cuando Madre, tú Yo ya no puedo No te dejo, ¿no? No, de tanto, no ¿Quién no te dejo? ¿A la señora o Pérez Herrera? Nada La verdad es que con mi pareja Puedo salir Pero allá uno ya No ha tenido más que vivir La vivió ya Y ahora pues Con el teque Más tiempo Yo te entiendo Aunque no lo parezca Yo soy del 91 ¿Sí? No lo parece Pero soy del 91 Y ya uno llega ya A los 28, 29, 30 Ya no O sea, en casa Se toma las copas en el sofá Ya los 20 años Lo hemos pasado Sí Que cuando se me apetece Y cuando salgo Salgo Pero Pero que ya no Parece que tienes menos edad Sí Sí Estoy muy joven Yo también Yo tengo Yo tengo 32 Y parece que tengo más No, es verdad Que tú tampoco pareces Yo cuando vi la edad Que ponía 31 Dije No sé si tiene 31 O que también está equivocada La edad ¿Sabes? Porque Y luego lo busqué otra vez Y digo 31 O sea Está hecho un chaval, tío Sí, sí Pero que a veces se nota, ¿eh? Que se nota ¿A ti te sale barba A ti te sale barba entera? Si tú te dejas O sea, tú tienes ahí Ahora mismo perillita Perfilado Pero a ti te sale La barba entera Que no he tenido yo barba En mi vida Ahora me está empezando A salir barba Mira A salir, no Aquí tengo un rolillo Pero ya tengo más barbillas Pero que yo no he tenido barba nunca Ese bigotillo así En plan perfilado En plan Johnny Depp Le funciona muy bien Para gente que no Que no se le cierra Es que hoy me ha fitado Hoy me ha fitado Y aquí le he dado Un toque más Sí Le he dado un tono Un tonillo más Me gusta, tío Y aquí le metió tres A ver Tú tampoco tienes barba, ¿eh? Por eso Yo lo sé Me he fijado por eso Porque digo A él yo creo que tampoco le sale A mí me sale perilla No más Somos de la misma escuela Sí Mira menos no ha fitado Yo no ha fitado una vez cada dos semanas Y andando A mí la verdad es lo mejor No ha fitado así Eso, una vez a la semana Y ya está Lo que pasa es que A los que va A estos que tienen su barbita Así encerrada Que se la han arreglado Nosotros no habéis eso Por vida, ¿no? Escúchame Estamos llegando ya al final del programa ¿Vale? Tenemos pendiente de hacer La... El minuto de preguntas rápidas ¿Qué me dice? Eso, ¿verdad? ¿Y no? ¿Rápido? Sí, de... De qué te... Yo qué sé Te voy a preguntar, por ejemplo Mejor equipo del mundo Para ti Pues me dice El Madrid Mejor no sé qué ¿Vale? Vale Ahora me tienes que decir Madrid Porque está la gente Están todos los madridistas Seguros ahí en el chat Sí, yo soy el Madrid Ah, eso es No soy un loco Pero soy el Madrid Entonces así Rollo tal tal Pum Pregunta-respuesta Lo primero que se te ocurra Y me tienes que decir Quién quieres que venga al programa Próximamente ¿Vale? Luego también hay una cosa por ahí Que es que Le han dicho a Bello Que marque un gol Porque Tenemos una celebración pendiente Con Bello También teníamos una celebración pendiente Con David Grande Que no hizo Que el otro día Marcó y no la hizo Pero fue anulado No, el de... Ah, vale El de panadería pulido Sí, sí, sí Ese Y se lo recordaron Se lo recordaron Y se lo había olvidado Pepe Es uno del chat Que tiene mucho tiempo libre Y entonces pues se mete también en... En Jeresmanía En lo de Luis Cobo Sí El otro día estuvo Hoy grande Y lo vi Lo vi que le dijo Lo de la celebración Y se lo había olvidado Que... ¿Tú quieres hacer algo Si marcas gol Próximamente? Venga, vale Hacemos algo Aunque también te digo A un gol por temporada Vamos mal, ¿eh, Javi? No, no Ya he abierto la... Ya de aquí para adelante ¿Cuánto le marcaste el año pasado? No lo sé, en verdad Cuatro, creo Cuatro, cinco Cuatro, creo Creo que cuatro Cuatro goles Creo que marca Y este año Y este año es el primero, ¿no? Y este año este es el primero He llegado tarde Pero bueno Van a venir más Pero ¿qué diferencia Que te nota tú este año Diferente al año pasado? Nada Lo que pasa es que Eso a veces Entra o no entra He tenido ya alguna oportunidad Y me la han sacado el portero Me ha dado en el palo Que a veces Hay que tener esa pizca De fortuna Sí, hay años que entra Y hay años que mete uno Exactamente Había un año que he metido En la primera jornada Y esta tú fíjate Ha pasado una vuelta Vaya, ya me estaba Ya me iban a echar casi No, hombre Pero tampoco Como extremo Puedes aportar más cosas Claro, hombre Sí ¿Qué te pide Pérez Herrera? ¿Qué te suele decir siempre? Cuando tú sales al campo Que te pone titular Y te dice Quiero que No sé Que profundice Que centre Que tal ¿Qué es lo que te suele pedir? Nosotros que seamos Que seamos como somos Entrenando Vaya Que tampoco es que Que nos sortemos Que seamos Que nos da Digamos, nos da libertad ¿Sabes lo que te digo? Que nos da libertad Y nos da confianza Que no es No es una persona Que esté ahí Agobiándote con eso Ni nada de eso Vaya, es que yo creo Que eso es peor Ya O sea, que en eso Nos da libertad Y vaya Como entrar en la juega Si es que eso es así Bueno Te voy a Te voy a empezar A hacer preguntas rápidas ¿Vale? Para Para no alargar mucho esto Que está Está la gente ya Viendo el Barça ¿Sabes? Claro Tenemos O sea, la gente ya Con doble pantalla En plan Maldini El Barça Y Jabilillo en otra Ganamos en el chat A Pepe y a Bello Y a Y a De Jesus Que también es Un viejo conocido Ah bueno Si yo lo puedo ver aquí Lo que tenemos Te están preguntando ¿Qué prefieres Por la mañana O por la tarde? Para los partidos Yo la verdad Que prefiero Por la tarde Y si es tarde Y tarde Mejor Siempre me gusta Esa obra Casi Por la noche Ya, ¿no? A mí me gusta Jugar por la noche También A mí me encanta Lo que pasa Que si quieres Por ejemplo Jugar Ganas Estaba A almorzar Lo que sea Pues mejor por la mañana Sí, porque como que Ya el día lo tienes Si ganas Da igual por la mañana O por la noche Claro Pero bueno Si juegas por la mañana Aprovechas luego más el día Si juegas por la tarde Y noche Pues estás tu ordí A mentalizar el partido En esto Esa hora que dice Pepe Me parece muy mala A las 5 de la tarde Esa hora la odio Porque esa hora Es como que Acabas de comer Tienes que comer a las 2 No sé No me gusta Y lo que pasa Es que cuando hay en viernes Pues suelen poner Los partidos A las 4 A las 5 A las 6 Como mucho Vaya El sábado que viene Creo que jugamos A las 8 Por ahí Un horario así Ni idea Yo no estoy Ni en Jerez Javi Es lo que te he dicho antes Que yo vivo en Madrid Yo los partidos Yo me veo a los resúmenes Ni por puta ni nada No Bueno Si tu trabajo Ha entrevistado a la gente Cuando vaya a Jerez Voy a tener que ir a Chapin Porque Que menos Y a Vero La última vez que fui a Vero Fue con el Córdoba En la ida No voy Es que es lo que digo Que soy gafe Que soy gafe Empecé con el programa Y Había ganado un partido Que rueda Si me dejas decir eso No he hablado Y yo pensaba Que era gafe Yo pensaba que era gafe Porque le dije a Bello Lo de la celebración Y Bello no ha marcado Desde Vamos Bello lleva Lleva 5 semanas 6 que no toca Ni bola Pero ya David Grande David Grande marcó O sea que no soy tan gafe He marcado tarde Y ya lo marco Más mega Por la otra Claro Por venir aquí Para que viene Yo no soy Yo no creo en todo eso No soy No Es tontería Es más mental Es lo que hemos hablado antes Es mentalizarte Y relajarte Y no tener presión Que el equipo ahora mismo Tiene la presión De decir Hay que ganar fuera de casa Y ese pensamiento Al final te pone nervioso Juega peor Vamos a hacerlo Vamos a hacer el reloj Dale Dale Vale Tengo por aquí Empezamos Mejor jugador actual Actual Mbappé Mejor jugador histórico Messi Mejor equipo del mundo Real Madrid Club Que ha marcado tu carrera El polio Mejor compañero Que has tenido En un vestuario He tenido mucho Muy bueno Macho La verdad He tenido mucho Igual Estando aquí En el canal De Twitch Del Jerez ¿Qué quieres que diga Uno de aquí? Es que he tenido Un montón Muy bueno Nadie El que tú quieras Mejor compañero Que has tenido Con un amigo Más que un compañero Dani Cara Que es amigo Encima tú mío De la infancia Desde pequeño Desde los 5 o 6 años Estábamos jugando El fútbol Y luego estaba En el polio Que he elegido con él Que es el club De nuestra ciudad O sea que Digo él Peor rival Con el que te has enfrentado Peor rival Eso está muy fenecilo ¿No? Sí De no Pero de bueno ¿Sabes? De decir Vaya lateral Pesado Que no me deja Ni una Ah Vale 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 Mario Gaspar ¿Sí? Agua con Mario Gaspar Me enfrentaba en Copa del Rey Cuando tenía 20 años Así en elegido Fue elegido Por elegido Villarreal Y me Y me cubría Y madre mía Muy pesado Soñaste con él ¿No? Era fuerte Rápido Era Era increíble Pesadísimo Ya es que claro A ver Mario Gaspar Ya es un nivel ¿Sabes? También Claro También Él pues llevaba ahí Tiempo Ya Bueno Estaría empezando Pero llevaba ya Su anillo en primera Lo que sea Y se notaba mucho Mira Yo Soy pesadísimo ¿Vale? Con el tema Pero Yo he entrenado Con Maripendín Porque Porque cuando el Jerez Empezó su primer año Yo hice las pruebas Y estuve entrenando Ese verano ¿Vale? Esto creo que no lo he dicho Nunca en este En este canal Cuando El Jerez Se fundó El primer año Que fue como Eso Estábamos en la última división Que era El portero era Edu Villegas Jugaba a Dani Pendín Jugaba a Romerito O sea Esto estoy hablando De 2013 No sé si fue 2013 Cuando se fundó Pues yo jugué con Dani Pendín Entrené con Dani Pendín Y yo decía ¿Pero esto qué es? O sea Un nota que ha jugado Claro Un nota que ha jugado En primera división Creo ¿No? O en segunda división No sé si ha jugado en primera Dani Pendín Pero se nota mucho Esa diferencia De una persona Que ha jugado en segunda De Otro ritmo Otra Fuerza física ¿Sabes? Otra cosa Totalmente O sea Imagínate Mario Gaspar Imagínate jugar con Yo qué sé Con Sergio Ramos Pues imagínate Le intentas hacer dribbling Y te escupe Te Te apuñalas ¿Sabes? Hay muchas diferencias Lo que pasa es que a lo mejor Quizás A través de Una tele O lo que sea No se aprecia No se aprecia Pero luego Físicamente tú lo vas en un campo Te enfrentas ahí Y se nota bastante No y aparte que cuando me has dicho Mario Gaspar He dicho Hostia Mario Gaspar es muy bueno O sea Jugan en el Villarreal Pero Mario Gaspar es top Aprovechamos para mandar Un saludo que Apareció por ahí Baeza En el chat Hostia Que la acaban de La acaban de renovar ¿No? Sí Está entrando dinero Ha entrado dinero Ahora en el ¿En el Jara? No En la cuenta de Baeza Digo Ah Otro año más Se va a quedar aquí Sí Eso dicen Amenaza con quedarse Muy bien La verdad que bien Muy bien Yo me alegro mucho por ahí ¿Te gusta Mario o no? ¿Quién Mario o Baeza? Baeza Me parece un jugador joven Y con mucha proyección O sea que yo Me parece fantástica La renovación esa Para el club Dice Marcelo ¿Qué te pasó con el café Antes del partido del Ceuta? Ah Madre mía Qué ruina Es que siempre que llega Marcelo Es una ruina Escúchame ¿Te digo lo que me pasó? Digo Que me fui a Me fui con el chándalo Lleno de café Al campo Mira Le digo Estamos a la tarde Le digo 15 minutillos antes Nos tomamos un cafelillo Antes de que salga el autobús Para el campo Y dice Venga vale Y me voy Yo estuve Yo estaba en la habitación Con Antonio Bello Y nos fuimos Antonio Bello Marcelo y yo Nos vamos a un Baricito Que hay al lado Pedimos tres cafés Para llevar Y Y coge Coge El lúcido De Marcelo Y empieza A poner La tapa esta Que tiene el café El envase Sí Le eche Yo no sé si le echó el azúcar No le echó el azúcar Pero vaya Le pone la tapa Y empieza A meter Empieza a hacer así fuerza Escúchame que he sido fuerza Que se quedó el café En esto Mira Aplazó el café Salió el café Por todos lados Me puso el chandas perdido La chiquilla que estaba Haciendo el café Madre mía La tenía frita allí Pues Pues me puse yo un papá Que no le cayó Ni una gota Ni a Bello Ni a él Y me voy yo para el campo Con el chandas lleno de café O sea que su café Su café Lo apretó tanto Que te lo tiró a ti Entero Lo tiró Y que se pidió otro Y ya está Y él encima Partiéndose la polla Te pidió otro Y pagué yo Y me salieron los cafés Por 7-8 euros Hombre Eso es lo mismo Pero fíjate Que Dicen por ahí Dicen por ahí en el chat Que enhorabuena A Baeza Por la renovación Y que Jabilillo Tiene que ser el próximo Te toca Te toca Renovación ya o qué Para eso yo creo Que voy a tener Que matar más goles Si no Si no No van a llorar Pero bueno Ya se verán las cosas Cuando acabe Cuando toca Ya terminas temporada Ya terminas contrato Yo tengo solo aquí Ya un año más Bueno este año ya está Este año Este año ya acabo Acabo contrato Y luego pues ya Ya se verían las cosas ¿Quieres decir algo Para que te renueven? Algo así como Como un Como un alcalde Que se presenta Para que le elijan Que tienes Jabilillo Que dirías tú Porque te tienen que renovar A ver Yo a ver Yo lo que sí Que siempre he dicho Esto es de cabrón Esto que te acabo de hacer Lo que sí Lo que sí siempre he dicho Y me considero así Es que soy una persona Profesional Que esté jugando No esté jugando Me estén saliendo las cosas No me estén saliendo Voy a seguir entrenando Haciéndolo Lo mejor posible Y apretando Si están mal las cosas Apretando más Porque es la única manera De revertir las situaciones O sea que yo en eso Desde que he tenido 20 años Y he sido joven He tenido esa mentalidad O sea que En eso sí Sí me considero así Pero que vaya Que ya el tema de renovación Ya se vería Yo creo que tengo que Que hacer muchas celebraciones Para que llegue Eso Y que vale Y luego eso ya muto Ya tiene que ir a ambas partes Que estén de acuerdo Es lo que hemos hablado antes No solo son los goles También es un poco De tu actitud Lo que tú acabas de decir Muy importante Que quieras dar el máximo Y que seas profesional Sí vaya Y encima de toda la gente Que hay aquí También me ha demostrado Digamos que En el club Que no se fijan solo Que si han marcado goles Que si Se fijan en todo Se fijan en como Ahora es como persona Te gusta En el día En el día a día Lo que aportan Lo que ayuda a los demás ¿Me entiendes? Lo profesional que haces Se fijan en todo No se van a fijar Si me marco cinco goles Me renuevan Pero luego como persona Eres un basura ¿A qué va? ¿Te gustaría retirarte En el día a día a día? Bueno Aquí es un sitio Que me gusta mucho Quizás me retire aquí A lo mejor No me renueve Y me retira aquí ¿No? Yo te digo O sea Te he dicho lo de retirarte Porque bueno Tampoco sé con qué edad Quieres retirarte O cómo te ves tú Si lo ves lejos Si lo ves Que te quedan Un par de añitos No lo sé No Yo la verdad Que físicamente Ilusión y ganas Tengo un montón Yo no me veo Como hemos hablado De tener Mejamos que tengo 32 años Y dices Pues que quizás Pues te quedes En pocos años De carrera deportiva Yo eso no lo tengo En la cabeza Yo A mí hoy en día Me responde Mi cuerpo Hombre Y entrenando Tú entrenando Te ves Me imagino que serás De los más rápidos ¿No? Bueno De los más rápidos En banda suelen ser rápidos Pero que hay gente En el equipo Que es muy rápida Y gente muy lenta Pero que Que me veo Me veo físicamente Todavía bien Para poder Para poder competir Sobre todo mentalmente O sea Pues David Grande Lo que hemos hablado antes David Grande 80 de ritmo Si David tiene 80 Tú tienes 88 David Grande No tiene 80 de ritmo En la vida ¿Cómo va a tener David Grande 80 de ritmo? David Grande Tendrá de ritmo Pues 70 Pero 80 ¿Cómo va a tener De ritmo David Grande No va a no ¿Quién es el más rápido Del equipo? Marcelo Dice por ahí Darío Guti Es muy rápido Darío Guti Es muy rápido Yo creo que puede ser Uno de los más rápidos El próximo día Te voy a mandar Un vídeo Que me van a hacer Que voy a hacer Una carrera Con David Grande En un entrenamiento Y te lo voy a mandar A mitad de campo De mitad Para portería Mira Si no le saco 10 metros Claro No juego La acción que viene Pero tampoco es cuestión De humillarlo Pobre David No juego No juego Como no le saque 10 metros No juego La acción A mí me parece Buena idea A lo mismo Él no quiere Yo creo que se va Se ha seleccionado Escúchame Por terminar Vamos a terminar Con el reel Que eso ha derivado En otras cosas Me quedan preguntas ¿Vale? Te he dicho la última Lo del peor rival Dime Un equipo Que te elige Siempre en el FIFA Pues el FIFA Jugaba mucho antes Tío Un montón Lo que pasa es que Ya no juego Pero jugaba un montón A últimas de tinta Y todo eso Equipo Pues ahí me elegí Al Madrid ¿Qué me va a hacer? Música Favorita Me gusta Todo tipo de música Pero vaya Me gusta Flamenco Me gusta Lo que más o menos Me guste Quizás sea reggaeton ¿Y con qué te quedas De Jerez? De Jerez Me quedo con la gente Con las personas Por ejemplo Mis vecinos Aquí Son gente Humilde Gente que Están siempre Con buena cara Que Que te están ayudando Que te falta algo Y te dicen Oye si me necesitas Me llamas Están siempre para ti O sea que la verdad Que me quedo con eso Me quedo con la gente Con la manera Es lo que suele Lo suele decir Todo el mundo La respuesta La respuesta de todos Ha sido la gente Que Pues bueno Por mi parte Lo único Es Lo único que quedaría Sería decirme Quien quieres que venga Ahora Si quieres Hacer rápido Porque ya llevamos Una hora y cuarto Si quieres hacer rápido La carta de FIFA Que hice con David Grande Que no sé si la has visto ¿La has visto? No, no la has visto Es que claro Es que lo de David Grande Pero este tío Me ha venido Y ha dicho Lo que es cazar Y se ha puesto Una carta a FIFA Y todo eso No, no Porque hablando con él Me dijo que a él Le gustaba mucho el FIFA O sea Le echaba mucho al FIFA Manu Castillo también Entonces pues dijo Que él era mejor Que Manu Castillo Y que Mario Y que todos Y entonces pues dije ¿Quieres que hagamos Tu carta a FIFA? Y se la hice ¿Vale? Mira, te voy a enseñar Ya lo último ¿Vale? Me voy a ir a link A mi Mi Twitter Ya, ya le da A ver Hostia, tío Está guapa, eh Está bien hecha, eh Me vas a hacer También, eh Está guapa, tío Está bien hecha, eh Sí Mira, en defensa En defensa Yo le puedo A ver Es verdad que no hicimos Una carta realista Porque Está claro que Comparado con un jugador De primera división No tienes 84 de media Hicimos una carta Sobre un poco La división Sobre cómo te ves tú Comparado con la gente De tu liga Se puso 83 de ritmo 84 O sea 86 de tiro 84 de pase 76 de regate 35 de defensa Y 84 de físico Está muy bien A ver Yo lo que digo Es un buen fichaje Para el ultimate team, eh 84 Un delantero de 84 Tan rápido Y que le pega bien Lo que veo Es que el ritmo No es eso Ya por Por lo demás Que te ves Pero Pero no lo Me gusta mucho El de defensa 35 No baja No baja, ¿no? Está bien Está bien 35 Entonces Entonces, bueno Espera Voy a cerrar esto Entonces, bueno Si quieres Hacemos la tuya rápido Porque En vez de criticar A la de hoy grande Está bien Pero vamos a hacer la tuya Rápido Y te la saco Que queda guapa Este es como que Tiene muchas cosas Y luego La otra muy baja Yo soy más regular Es que ¿sabes qué pasa? Que los delanteros centros Normalmente en el FIFA Tienen poca defensa Como para compensar Un poquito Porque claro Si te pones defensa 80 Pues ya entonces Eres buenísimo Eres completísimo Claro Y claro Lo que pasa es que Se puso mucho ritmo Y mucho tiro Que eso suele ser En el FIFA Suele ser o rápidos O que le pegan bien Las dos cosas Es complicado ¿Pero tú crees Que se ha puesto Mucha puntuación? Yo creo que se ha puesto Mucha puntuación Pero te lo ten en cuenta Ten en cuenta Que es Intenta compararte Con la gente De tu nivel No te pongas Compararte con 84 Igual tiene Yo que sé No sé Es que no sé Qué delantero decirte Pero 84 puede tener Yo que sé En mi época Es que lo tenía Rodrigo O el del Valencia O lo tenía Yo que sé Igual Es que Llegar a 90 Ya es como de top 90 80 y pico Era Arbusa Claro Benzema Benzema Creo que tiene 89 Entonces 84 De ahí grande Mucho Te ha preguntado Vale Voy a apuntarlo por aquí Porque si no Ahí va Ritmo Hombre Si ya se ha puesto 83 Yo me pongo 88 Qué homero Estáis flipadísimos Te va a salir Te va a salir Un montón de medias Da igual Pero si se ha puesto Si se ha puesto 83 Pero tú no te comparas A ver Tú no te comparas Con Mavi Grande Mavi Grande Está flipado Venga vale 85 85 tengo Más que él Más que él Es que se ha puesto 86 de ritmo ¿No? No ¿Cuánto era? 84 83 Es que Te tienes que poner 88 Ah que sí Es que se entiende 83 Vamos a fliparnos En 88 Y aquí sí Yo lo estoy diciendo Por putear Y por reírme Porque yo en realidad Nunca te he visto a ti Jugar con Mavi Grande O sea no puedo compararte El ritmo Porque no os he visto Jugar nunca en persona Los dos Vale Tiro 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 tengo 80 80 80 es mucho A un extremo Yo tengo un buen tiro Pegas bien ¿No? Sí De pase Pase 74 74 74 Está bien Humilde El señor David Grande 84 Es que Nada Regate Este Tendría que ser Tu fuerte Digamos ¿No? Regate 84 También ¿Cuánto? 84 85 Vale Eh Defensa Defensa 65 65 ¿Y físico? ¿Y físico? Físico Físico Regular ¿No? No, no sé Físico Tú eres Pequeñito Es que físico También Es que es verdad Que físico En el FIFA Físico En el FIFA También Entra como Mete cuerpo Y eso Claro Ponme 70 Ponme 70 Yo creo que está bien 88 80 74 84 65 70 Yo creo que de media ¿Cuánto sale? Muy poca Sale menos Pero sale menos Que David Grande Claro Es que se ha flipado Yo vivo más de humilde Eh Media La media de esto Sería como 82 A lo mejor Eh Está bien Está bien Yo Yo lo he puesto Relación FIFA Él lo ha puesto Relación Yo no sé qué Sería Sería bueno Para Sería bueno Para renovar Yo uno de 82 Ahí de extremo Lo renovaba Escúchame Pues nada Terminamos ya ¿Vale? No Te digo quién viene Claro Dime quién Quién quieres que venga En los próximos programas ¿Y por qué? Jacobo Es que no falla Creo que me parece Que fue Fue uno de los que No sé quién dijo Jacobo ¿Bello? Puede que lo dijera O no sé si fue Manu Pues Cuando vaya Lo voy a ver El programa entero ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Jacobo? A veces hablando Regular Y quiero Y quiero ¿Como Oca o qué? No tanto No hombre No pero Yo quiero Escúchame Pero mañana Mañana entrenas ¿no? Mañana me voy a la Por todos lados Mañana me voy a la De palo Madre mía No tiene Cabrón Mañana Entre David Grande Yo no quiero Definar Pero Pero entre David Grande Da igual Antonio Bello Que le hemos dicho Viejo Hemos dicho viejo Que no mete Ni un gol Que no sé qué Oca Que le hemos puesto aquí De que no se le entiende De Bello ha hablado bien Bello me protege Bello Bello tiene cuerpo De protegerme Y Jacobo Ya está Ya mañana Te van a dar un por culo Bueno pues me apunto Por aquí Jacobo Ok Que Guillo Un placer la verdad Me lo he pasado a puta madre Ya me lo habían avisado Me lo habían dicho Que iba a estar gracioso Que iba a estar entretenido Y Yo la verdad Que me lo he pasado muy bien También Se me ha pasado curtísimo Vaya que decía Lo hacemos de 45 Mira Una hora y media Que llevamos casi Bueno Sin las canciones Una hora y cuarto Y 20 Muy bien Me lo he pasado muy bien Que Dicen por ahí Que con el gol de Puente Genil Te tendrías que poner 99 de tiro Ah pero eso Marca un gol así Nada más en mi vida Tampoco puedo ponerte ¿No? Esos goles no salen Eso es una gol en la vida Y Y que comentes un poco Cómo viviste El partido de ayer Y ya nos vamos Porque hoy No voy a poner canción ¿Vale? Porque luego en YouTube En Twitch Da igual Pero en YouTube Se lía con las canciones Entonces Para que lo puedan subir a YouTube Vamos a no poner canciones ¿Vale? ¿El partido de ayer del Madrid? Sí Pues A ver Lo vi entero Me pareció Espectacular El resultado final ¿Te volviste loco o no? ¿Te volviste loco con el tercero? No No me suelo que volver loco Pero estaba flipando Le decía a Rebeca Digo Madre mía el Madrid Increíble Porque veía que en la eliminatoria El Paris Saint Germain Fue superior Vaya Fue muy superior Lo que pasa es que tú fíjate Que es lo que más o menos No ha podido pasar a nosotros Y se vio reflejado ya En el Paris Saint Germain Que en un fallo De un portero Que puede tener un fallo Porque se puede equivocar Que una persona De carne y hueso Se puede equivocar Le marca un gol Y llevando la eliminatoria Por delante todavía Tú fíjate lo que pasa Que Que los jugadores Le entran Una Una bloqueera Una bloqueera mental Que no sabe Ni de las tres pases Cuando había sido superior En toda la eliminatoria Y a raíz Si le pasa a esa gente A jugadores de ese nivel Exactamente O sea que A raíz de ahí Yo creo que fue Vaya El Paris Saint Germain Cayó un picado Mentalmente Un bloqueo Que flipa Y el Real Madrid Pues ya es tú Subía 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 Y le pudo matar Luego al final Dos más Y la mentalidad Del Madrid en Champions El Madrid Siempre en Champions Es como El Madrid en Champions Es una bestia Es otra mentalidad Por eso te digo Que al final Es todo psicológico La mentalidad Claro Por cada Rafa Nadal Por cada De los majos del mundo Que hay Como deportistas Porque mentalmente Es impresionante Yo creo Yo creo Que tenéis que Es que Es complicado Porque El tema De los partidos Fuera de casa Es complicado Porque siempre Os lo dicen Siempre Es como Que siempre Estáis con el Es muy complicado Decir Ah bueno Vamos a jugar Como en casa No es imposible Es como Pero La presión La presión De los medios Y de la afición En este caso Es lo que Luego arrastráis ¿Sabes? Es lo que luego decís Que nos fiesta Dos más Claro Bueno Pero es que tampoco Pero es que es imposible Olvidarte y decir Ah no la suda Vamos a jugar Como siempre Es lo que te he dicho antes Hay que convivir con ellos O viene la profesión Digamos Y cada jugador Tiene que saberlo Y jugar Pues con eso dentro ¿Me entiendes? Dar tu mejor versión Con eso dentro Sabiendo eso Nada más Y luego Mentalmente Pues A veces mentalmente Se puede necesitar ayuda Y hay que tenerla ¿Sabes lo que te digo? Y eso no tiene nada de malo Yo ahora me veo Mucho más preparado Mentalmente Que cuando tenía 20 años 22 Que hubo una vez Que tuve que ir A un psicólogo deportivo Porque Porque me Me nublaba Me nublaba Me nublaba Y no era capaz De ver las cosas Con claridad Y yo ahora Eso No me pasa Como antes Entonces pues Eso también Hay que trabajarlo El equipo Yo creo que Al final Es cuestión De ganar O el empate Del otro día Que diste Una buena imagen O ganar un partido Fuera Tal Ya es como que Ya poquito a poco Te vas quitando ese peso Y vas Y vas pudiendo Jugar Como tú juegas ¿Sabes? Sin estar pensando En hay que ganar Fuera Hay que ganar Fuera Hay que ganar Fuera Nada Paso a paso El domingo Jugamos en casa Intentar ganar Y ya encaramos El partido Bueno ahora tenemos Dos en casa A seguir O sea que Podemos coger Un poquito De confianza Ahí Y ya poco a poco Donde vayamos Pues a hacer Lo mejor posible Y como nosotros Somos en casa Y fuera A jugar igual Claro Pero también Es verdad Que tú tienes que adaptar Que luego a veces Es verdad Que tú tienes que adaptar A tipos de campos Que por ejemplo En categoría superior A estos Los campos No son iguales Aquí hay campos Que son una mierda Son una mierda Unas medidas Unas medidas malísimas El terreno de juego Es césped artificial Pero también malo Que no es excusa Pero Pero son cosas que Por ejemplo Ahí te van mermando Ya Chapín de puta madre ¿No? Espectacular Chapín es una locura Y ahora tenemos Al césped Impresionante Ya La verdad que ahora Ahora mismo está Increíble Yo cuando Ahora como te bote el balón Como te bote el balón Y mira el césped Lo tenía Yo voy ahí Ahora cuando vaya En abril Voy a Jerez Voy a ver si me pillo Un partido vuestro Ahí en casa No sé si coincide Si puedo Voy Y voy Ahí a ver Que esté bien Con la gente De la peña De Jerezistas Por el mundo No sé si te suena Sí, sí, sí Que tengo ahí Un par de amiguitos Y eso Y con esa gente Suelo ir Pues cuando vengas Te espero fuera Luego Para decirme A quién tiene más ritmo Ahí está Yo creo que ahí Hay que hacer Yo creo que ahí Habría que hacer Una retransmisión En directo Del Twitch Del Jerez Para grabar Solo Una carrera Entre David Grande Y tú Y ya está Y decir Las cosas Las cosas Las cosas claras Queda documentado Entre David Grande Vale Pero Y con Antonio Bello ¿Quién gana? También la es Yo que sé Ahí, ahí Andaría yo creo ¿No? Yo creo que Quizá gane yo A lo mejor Pero por poco Yo con Antonio Bello A muerte Tú lo sabes Pero Es que es lo que digo Que en verdad Yo lo estoy diciendo Por el cachondeo Porque no No he visto a David Grande Ni siquiera en directo Jugando Ahí, ahí Andaría Andaría Es por cachondeo Pues bueno Algo que quieras decir Antes de irnos Un mensaje Que quieras mandarle A la gente Que hay en el chat Que me ha gustado mucho La conversación que he tenido Que es muy amena La verdad Y que me ha encantado Que yo Ya te lo he dicho antes Que yo de tecnología Y de redes sociales Y todo eso Cuando me has dicho Que si Twitch Que si no hay Pero que Ahora Ahora se queda guardado Por si Se lo quieren mandar a alguien Pero Pero eso El enlace que te he mandado Ahí lo tienes La entrevista Y amenazo Con sacar Algún clip De aquí ¿Algún vídeo cortito De algo que has dicho Por ahí? No, no, no No sé cabrón No sé tan cabrón Pero aquí yo Era un máquina De verdad Muy Muy buena gente Y además Es que Todo lo del Jerez Que habéis venido Soy súper humilde De buena gente De risas Y sabes Habéis enfocado La entrevista De puta madre La verdad En serio Claro Si lo mejor Que hay es reírse Y es lo que tú dices Yo creo que El que llega al vestuario Se contagia de ese ambiente Y eso es muy bueno Eso es muy bueno Eso pasa Eso pasa Así es Así es Todo lo del Jerez Y eso es muy bueno 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 Vamos Y eso es muy bueno Gracias.